Hola amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a hacer ejercicios de movilidad articular como empezamos en todos nuestros bloques, en todos nuestros primeros bloques. Vamos a entrar desde una postura más suave a darle movilidad articular a cada articulación. Vamos a tomar un espacio, un poquito de la pierna, del muslo, ahí para encontrar un balance, un equilibrio en tu postura y no tener que cargar nada todavía con los músculos, no tener que hacer ninguna activación con tus músculos y vamos con el tobillo. Empezamos directamente los ejercicios de movilidad y ahora vamos a concentrarnos. Eso es, empatar el movimiento, vamos hacia el otro lado con la respiración. Inhalando por nariz y exhalando por la boca. Eso es, muy bien, cambio de lado. Busca tu balance, tu equilibrio en tu postura, que estés cómodo y vamos a parar a un ladito. Corta un nariz, inhala y exhalamos. Cambio al otro lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y me detengo. Muy bien. Ahora vamos a generar un poquito de calor, un poquito de fricción. Recuerda si estar sentado muy cerca del piso, si a lo mejor todavía tienes demasiada flexibilidad en tu espalda baja, siéntate en algo un poquito más alto, un cojíncito, un sillo, una almohadita, lo que sea. Vale, entonces vamos a la siguiente articulación. Igual, buscamos cargar el peso y vamos a extender y regresamos. Eso es, suavecito, nada más una flexión y extensión de mi articulación. Eso es. Eso, la dejamos ahí sueltita. Eso, simple movilidad, estímulo. Inhalo y exhalando cambiamos. Eso es, igual. Vamos a estirarla un poquito y regresa. Eso es, a mí me gusta también en este tipo de ejercicios. Aprovechar también para empezar a darle flexibilidad a toda tu espalda. Eso es, uno. Y sueltito, suavecito, así nada más. Tres, dos y soltamos. Muy bien. Vamos a la postura de piernas cruzadas. Puede ser el cruzado más básico. Aquí es donde te puedes dar cuenta si vas a necesitar un poquito de apoyo, si todavía estás como muy flexionado de tu columna. Y si no, trata de localizar tus esquiones, tus huesitos pegaditos a la cadera para estirar bien tu columna, tu coronilla hacia el techo. Vamos con toda la columna. Hacemos un ejercicio de extensión. Inhalamos. Baja tus hombros. Proyecta el pecho hacia el techo. Exhala. Vamos redondeando la pelvis, la columna. Recuerda mantener los hombros muy abajo. Otra vez. Inhalo. Voy hacia arriba. Extiendo. Exhala. Redondito. Una más. Última vez. Inhalo. Subo. Extiendo. Exhalo. Regresamos a la posición vertical. Eso es. Vamos ahora con suaves círculos en tu cabeza. Eso es. Volvemos la tensión a la respiración. Inhalamos. Y exhalamos. Nos detenemos para el cambio. Uno. Dos. Dos. Eso es. Y última vez. Tres. Y cuatro. Eso es. Muy bien. Ahora vamos con nuestros hombros al frente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Tiempos. Vamos hacia el otro lado. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Seis. Siete. Y ocho. Rotación de tu columna. Extiende tus brazos. Mantén bien abajo tus hombros. Bien alargadita tu columna. Y vamos al lado izquierdo. Otra vez. Inhala. Exhala. Exhala. Exprimamos un poquito más. Otra vez. Fíjate que tu mano de apoyo. La mano de atrás también está apoyadita en algún lado. Cerquita del cuerpo. De tu línea media. Cambiamos. Eso es. Inhalamos. Exhalamos. A ver si podemos ir un poquito más. Dos. Último. Eso es. Y regresamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a flexionar la columna y vamos a caminar un poquito hacia adelante. De una manera muy natural. Solo si deja que el peso de tu cabeza vaya cayendo un poquito más. Dos. Eso es. Caminamos al lado derecho. Y aquí vamos a intentar a formar un triángulo equilátero. Sí. Que sea parejito. De mis puntos. De la distancia entre mis puntos. Eso es. Para salir. Vamos a trazar un círculo. Mi brazo izquierdo. Bien estiradito. Bien alargadito. Eso es. Ahora voy al otro lado. Eleva tu brazo derecho. Buscamos que nuestra línea media se aline ahí con la rodilla. Y ahí vamos bajando. Inhala. Exhalo. Voy un poquito más profundo. Y salimos igual. Esa palma tiene que estar estirada desde un inicio. Todo, todo, todo el recorrido. Tengo que seguir tratando de estirarla hacia el frente. Eso es. Muy bien. Vamos a llevar ahora nuestros brazos arriba. Para terminar con nuestros ejercicios de flexibilidad. Vamos a una flexión lateral del lado derecho. Eso es. Empuja. Y busca la diagonal. Que se sienta bien. Regreso al centro. Nada más recuerda bajar bien tus hombros. Alargar tu columna. Y voy al otro lado. Y regresamos al centro. Y vamos a soltar. Eso es. Y este tiempito que nos queda vamos a intentar cerrar nuestros ojos. Acomodar tus palmas de manera que tus codos, tus hombros, tus articulaciones estén relajadas. Vuelve tu atención a tu respiración. Ahora únicamente por tu nariz. Inhala. Y por la nariz exhalamos. Quédate con tus ojitos cerrados. Vamos por una más. Inhala. Y exhala con suavidad. Eso es. Muy bien, chicos. Estamos ya listos para nuestro siguiente bloque. Un poquito más de ejercicios. Igual sobre el piso. No se lo pierdan. Nos vemos en un momento. Amigos, continuamos. Vámonos directamente. Igual a nuestra postura cómoda de piernas cruzadas. Con tu cojincito. Sin tu cojincito. Con tu banquito. Sin tu banquito. Lo importante sí es que tus rodillas estén alineaditas. Alineaditos. Vamos ahora a empezar con nuestra cadera. Se recuerda siempre hacer un ejercicio de elongación axial. Mantén tu barbilla bien paralela al piso. Y vamos a empezar ese movimiento de tu cadera. Pequeñitos círculos. Y traemos esa inhalación por la nariz. Y por la nariz exhalamos. Vamos un poquito más grande. Grande, 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 grande. Y me voy a detener al centro. Regresamos a la vertical. Y ahora vamos a los círculos hacia el otro lado. Pequeñitos primero. Imagínate como si empezaras con una espiral que va encreciendo. Por mi nariz inhalo. Eso es. Nos queda un círculo grande. Tratamos de dejar la cabeza en ese mismo lugar. Y regresamos al centro. Eso es. Muy bien. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Para tomar ahora y ir un poquito más profundo. Con tu muñeca izquierda. Eso nada más. Recuerda mantener siempre los hombros hacia abajo. Vamos a tirar un poquito con la mano derecha hacia la diagonal. Eso es. Que no se me vaya a levantar la cadera. Se me desalineen mis rodillas. Tengo que mantener la pelvis. Los dos huesitos bien. Bien ahí encajados. Y regresamos al centro. Alongamos la columna. Baja tus hombros. Y cambiamos. Eso es. Estira un poquito más. Y muy bien. Eso es. Vamos para atrás. Deshacemos nuestra postura. Y vamos a dejar ahí un poquito que el cuerpo se acomode. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro pie derecho. Nuestra pierna derecha doblada. Y vamos a empezar por el primer ejercicio. Y aquí voy a tratar de a través de este agarre de mis deditos. Ahí con mi rodilla, con mi pierna. Yo pueda estirar mi columna. Eso es. Que pueda alargarla muy bien. Me puedo quedar aquí. O si quiero profundizar un poquito más. Voy a estirar mi pierna para darle una rotación a mi rodilla que pueda entrar. Eso es. Y puedo quedarme aquí también. ¿Sí? Puedo tratar de avanzar un poquito más. O una tercera opción. Si ya soy muy flexible. Si ya sé por dónde va la postura. Pues trato de llevar así el filito del pie a la corva del codo. Y ahí tal vez alcanzas a tomar tus manos. Y vamos a mecer un poquito en cualquiera de las tres formas que te encuentres. Eso es. Si este es un estiramiento de toda la parte de atrás de la pierna. Pasando por el loop y llegando hasta la planta del pie. Vamos saliendo siempre con nuestro mismo apoyo. Y cuidado. Y vamos cambiando de lado. La primera nos quedamos aquí o aquí. Eso es. Aquí lo importante es que no nos estemos encorvados. Que estemos bien estiradito. Súper. Eso es. O la que hicimos anteriormente. Ahí. Eso es. Nos movemos para que esos músculos que a lo mejor están pellizcándose y no se pueden estirar. Pues les damos esa apertura. Y muy bien. Y bajamos. Eso es. Muy bien. Segundo estiramiento para ya la parte de enfrente de nuestro cuerpo. Nos vamos a acostar. Ya sabemos que hay que tratar de que no haya nada que nos estorbe, que nos moleste. En nuestra espalda. Que esté toda planita. Eso es. Y vamos ahora con las caderas para arriba. Mantén nada más que tus talones estén ahí por debajo de las rodillas. Eso es. Entonces, si todavía siento que algo no está bien colocado, voy a bajar y volver a subir. ¿Vale? Aquí nos podemos quedar aquí un momento. O si ya conoces un poquito más de la postura, hay que entrelazar los deditos. Y ahí empezamos a estirar los codos. Podemos ir juntando más los hombros y así elevar un poquito más. Eso es. Quédate un momento. Trata de que el peso de tu cuerpo se reparta sobre la línea de tus hombros. Ahí con tus brazos y tus antebrazos también tienes un apoyo. Y tus palmas también. Una más. Inhala. Soltamos los brazos, las palmas para bajar. Bajamos con control. Pasito, pasito. Exhalando. Eso es. Vamos llevando la pierna derecha. En una posición de escuadra de un ángulo recto, ahí en tu rodilla. Inhalamos. Y al exhalar, voy a extender mi pierna izquierda y estirar un poquito mi pierna derecha. Así, para darle ya un ejercicio de flexibilidad de contrapostura y regreso. Lo vamos a hacer tres veces. Uno. Eso es. Me estiro. Trato de ir un poquito más profundo. Y regreso. Con control. Siempre la bajada es como lo más, lo que más nos funciona. Nos quedamos arriba. Y vamos a subir un poquito. Escalamos la pierna. Para cerrar. Para cerrar. Terminamos llevando la frente a la rodilla. Y vamos al cambio. Para ir al otro lado. Eso es. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Y arriba. Dos. Última. Inhalamos. Exhalo. Subo, subo, subo. Y vamos para arriba. Uno. Dos. Tres. Trata de llevar tu frente en dirección de tu rodilla. Y llevando tus dos piernas hacia tu pecho. Baja. Pasito, pasito. Tu columna. Eso es. Y descansamos. Eso es. Para. Vamos cruzando la pierna derecha. Ahí sobre la izquierda. Formando un cuatro. ¿Sí? Vamos a estirar otra parte de la cadera. Empuja con tu manita tu rodilla. Eso es. De un ladito. Una estiradita. Y del otro lado. Eso es. Muy bien. Bueno. Terminamos con este bloque. Los espero en el último. Nos vemos en un momento. listos para estos últimos ejercicios. De un poquito más de fuerza. Y vamos a seguir con la flexibilidad. La alineación ya sabemos que es siempre. En todo momento. Y la activación de nuestro centro también. Vamos a la posición de cuatro puntos. Ya vamos un poquitito más arriba. Pero podemos ver que hay muchísimos ejercicios. Que podemos hacer al nivel del piso. O aquí al nivel de cuatro puntos. Sin tener que. Irnos hasta arriba de pie. Vamos. Fíjense. Desde ahí de mi posición de cuatro puntos. Vamos a estirar un poquito los deditos de los pies. Que son esas siempre las bases. Y lo que más trabajo nos cuesta. Que a veces de plano no hay nada de. De flexibilidad. De mis deditos de los pies. Y me puede costar trabajo. Pero es simplemente eso. Que yo busque la forma de que estén bien apoyados. Y bien abiertos y separados mis deditos. Y cuando estemos listos. Llevamos la cadera hacia atrás. El peso un poquito hacia tus dedos. Ahí. Ve repartiendo ese peso. Y con tus palmas vas caminando hacia adelante. Y con tus manos. Siempre vamos en. Sincronización con nuestra respiración. Dos. Inhala. Exhala. Y suelta la tensión de donde sientas más tensión o dolor. Con tu exhalación. Regresamos a cuatro puntos. Eso es. Muy bien. Apoyamos ahora los empeines. Y nos vamos otra vez. Vamos a tratar de. Irnos sentando. Nada más que aquí si las rodillas iban pegaditas. Las rodillas juntas. Los talones. Los empeines juntitos. Y puedo estar aquí. Puedo también. Llevar mis brazos hasta atrás. Para que. Carguen un poquito de energía a los hombros. Si no es nuestro perrito va acá abajo. Y nuestros estiramientos. De la parte de atrás de mi espalda. Regresamos al frente. Traslada tu peso. Cuatro puntos. Eso es. Vamos con Adho Mukha. La postura de. El perrito. Svanasana. Boca abajo. Ahí. Con las rodillas flexionadas. Sabemos que nuestros primeros ejercicios de. El perrito boca abajo. Doblamos bien las piernas. Y bajamos un talón. Y luego al cambio. Entre más vas haciendo las posturas. Más vas encontrando la alineación. Y más van. Solito el cuerpo se va. Se va flexibilizando. Y más las vas disfrutando. Eso es. Entonces. Lo importante siempre. Siempre no. No dejar la práctica. Eso es. Una vez más. Bajo mi talón derecho. Y luego el izquierdo. Eso es. Flexiono mis rodillas. Mucho, mucho mis rodillas. Bajo. Rodillas al piso. Ahora. Llevo. Pierna derecha al frente. Pierna derecha al frente. Hemos estado trabajando. Estos ejercicios. Muy repetitivamente. Justo para que. Nos podamos. Ir. Entendiendo mejor. Amplio lo que más pueda. Aquí. Bajo la pelvis. Elevo mi tronco. Y. Regreso. Y paso al estiramiento. De la parte de atrás. De mi pierna ahora. Sí. Entonces estamos con. Flexor de mi cadera. Extensión de mi. De mi tronco. Y. Voy atrás. Muy bien. Cambio de lado. Puedo empezar desde aquí. Si aquí llego. Está perfecto. Pero tengo que ir hasta. Lo más adelante que pueda. Eso es. De preferencia siempre la rodilla. Encima del tobillo. Del talón. Bajo la pelvis. Eleva tu tronco. Activa los músculos del suelo pélvico también. Y regresa. Vamos ahora hacia el otro lado. Eso. Entonces. Lo hacemos lento. Lo hacemos muy, muy pausado. Para que. Que cada una de nuestras fibras se vaya acomodando y estirando bien. Quédate un momento ahí. Súper. Y regresamos. Mira mi pie de atrás. Para que. Hagan los cambios. Ya. Ya estamos casi listos para. Ir a nuestro perrito boca abajo. Caderas arriba y atrás. Adho mukha. Shvanasana. Y aquí intento otra vez bajar un talón. Luego el otro. Sí. Checa que no tengas el peso hacia adelante. Que estés ahí. Tienes que. Llevar el pecho hacia adentro. Sí. Hacia tus rodillas. Uno más. Eso es. Dedos bien abiertos. Palmas bien apoyadas. Y. Me detengo. Vuelvo con mis rodillas al piso. Perfecto. Damos el pasito hacia adelante con las manos. Para. Tener suficiente. Rango. Espacio. Para hacer mi estiramiento de flexores de mi cadera. No me cuelguen la pelvis. Es súper común. Necesito que. Mantengan una activación muscular siempre, siempre. De el ombligo hacia adentro. Cuando metemos el ombligo. Cuando jalamos el ombligo. Se activa. Ese músculo transversal. Excerso abdominal. Que es el que nos. Cuida de todas. Todas. Es la barrera completa de nuestro abdomen. Y. Junto deditos gordos. Separo talones. Lleva tu frente al piso. Y esta vez. Sí. Lleva tus brazos hasta atrás. Completamente. Todo completamente. Tus brazos hasta atrás. Y. Ahí. Quédate. Y ayúdame con tu respiración. Usa cada exhalación para ir soltando. Todos tus músculos. Toda tu cabeza. Tu mente. Todo, todo, todo. Inhala. Exhala. Ve intentando soltar más. Uno último. Inhalamos. Y exhalamos. Regresamos los brazos al frente. Nos trasladamos a cuatro puntos. Así como vamos de ladito. Nos sentamos y nos regresamos a nuestra posición inicial. De nuestra práctica. Tus piernitas cruzadas. En un cruce cómodo. Espalda recta. Bien derechita tu espalda. Y volvemos a con los círculos de tu cabeza. Eso es. Ve soltando. Y liberando tensión. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Eso es. Muy bien amigos. Ya estamos listos. Hemos terminado nuestra práctica de hoy. Espero que se sientan muy bien. Recuerden escribirnos por nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos. Hemos terminado nuestra práctica de hoy.